Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que tá' bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que tá' bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que tá' bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que tá' bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, vámonos pa'ler, a mí me gusta como tú lo meneas Ya ben seni koymadım mı geçen bunun yüzünden? Ya yerisi çıkmış da yanamadım Ya, ya yine çekim yapıyor, yine çekim yapıyor, ya başlayacağım yerisine ya Ya ben sana, sana telefon falan yok, telefon yok sana, başlayacağım şimdi uzaylısına da Şey ne de Uzaynım uzaynı yok Dámela, dámela bien rica Dámela bien rica, dámela pa' la 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 Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' la 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 Muévete ese pampan y grita Dame tu cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' cada esquinita Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Tamam mıdır? Tamam mı, devam mı?